Temas obligados, si en efecto la intención de la mayoría de los diputados es darle al pueblo hondureño que ha sufrido tanto por este problema de las altas tasas de interés, darle una solución que en efecto resulte en beneficio de la gente. Por ejemplo, estamos proponiendo y sostenemos ese compromiso que las tasas de interés se ajusten automáticamente a parámetros adecuados al mercado, y se ha propuesto hacerlo en dos etapas, partiendo de que una fórmula permita que ese vaivén del mercado vaya orientando cuál debe ser la tasa máxima. En una primera etapa creemos que se puede lograr un impacto sustancial, bajar entre 10 y 15 puntos la tasa actual, que en este momento la tasa actual resulta ser la más alta de todo el mercado de la región. Entonces creemos que debe ser gradualmente, en un momento se hablaba de cuatro años, hoy podemos hablar de dos etapas si quieren, pero una primera etapa debería de ser una rebaja entre 10 y 15 puntos de la tasa actual.